¿Qué es el proyecto de concesión? ¿Qué es el proyecto de concesión? El Congreso le entrega a las entidades territoriales previa a determinación de los sujetos pasivos y el hecho generador. Frente a eso consideramos que se desbordó en su momento la competencia de la Asamblea al crear una tasa de seguridad y convivencia ciudadana. Inclusive se desbordó también la órbita de injerencia por parte de la Asamblea en el distrito de Santa Marta cuando en caso de que se hubiera sido la competencia de la entidad territorial debió haber sido el Consejo quien hubiera determinado. Hoy el tiempo y la justicia nos ha dado la razón. El Tribunal Administrativo de Magdalena en un fallo reciente del día 24 de abril determinó suspender los efectos de la ordenanza 06 en el análisis jurídico que hace y considera que efectivamente hubo un desborde de la Asamblea al invadir la órbita de competencia del Consejo. Se cayó la tasa. En estos momentos hay una suspensión, una suspensión como una medida cautelar y creemos que el destino y el resultado final de ese fallo va a ser favorable a los intereses de la comunidad porque consideramos que efectivamente este tipo de tributos deben ser cuidadosos al momento de implementarse. Se venían el recibo de la luz, ¿no? Sí, se pretende de implementarlo a través de un convenio con Electricaribe del cual ya hay un contrato adelantado que el cual hemos cuestionado nosotros porque consideramos que es un contrato leonino donde la empresa Electricaribe no pone nada, prácticamente se beneficia de un recaudo del 3% del mismo que proyectado a 10 años estaríamos hablando acerca de 2.000 millones de pesos que se va a ganar Electricaribe por solo el hecho de recaudar, mientras que los usuarios de los servicios públicos les trae todo en adelante y vayan a ser los afectados. Afortunadamente con ese fallo también se deben suspender los efectos de ese cobro. Nosotros en la Comisión Quinta que yo presido de la Asamblea exhortamos al Gobernador para que se abstenga de cobrar ese impuesto hasta tanto hay un pronunciamiento de fondo del Consejo de Estado y hay un fallo definitivo sobre el tema. 2.000 millones de pesos por recaudar y tan caro que es el servicio del UCA, bien caro. Así es. Bueno, y usted también tiene otra peleita casada y tiene que ver con las fotomultas, cuéntenos cuál es el tema. Sí, recientemente una mayoría que existe en la Asamblea a la cual yo considero que mis compañeros dentro de su potestad y su derecho y autonomía pueden votar los proyectos que consideren. Nosotros, un sector de la Asamblea en la cual nos encontramos cinco diputados, nos apartamos de esa decisión para implementar un sistema de detección electrónica en el departamento de Magdalena, incluyendo el distrito de Santa Marta, a través de lo que se denomina la fotomulta. Se acaba de autorizar al señor Gobernador por un tiempo de 15 años para concesionar y dar a través de un contrato la implementación de este sistema de detección electrónica. ¿Qué hemos dicho nosotros? Primero, que no contó con los estudios de movilidad, los estudios de haciendabilidad, no se socializó con el gremio de los transportadores ni con los usuarios del transporte. Por otra parte, vuelve a invadir la órbita del distrito como entidad territorial y lo otro es en el tiempo récord que se aprobó, se hizo violando el reglamento de la Asamblea, en un tiempo récord de cuatro días, donde nosotros, la Comisión Quinta, que debió ser consultada el mismo día que se fue a debatir, fue que se le entregó el proyecto de ordenanza y la ponencia para primer debate, inclusive se convocó un día domingo, nunca antes se había visto esto, que se reuniera un domingo a las tres de la tarde, cuando la ciudad y el departamento descansa, se reúne un grupo de diputados a aprobar el primer debate, siendo que en su momento la Asamblea solamente había facultado por reglamentariamente las sesiones ordinarias y no las comisiones permanentes para este tipo de estudios. Entonces, nosotros decidimos no participar ni prestarnos para este tipo de aprobación, incluso el último día yo no asistí y como protesta solicité que se me descontara de mis honorarios, de mi remuneración ese día, porque la verdad es que yo no puedo conectar ni embolsearme un día de trabajo de algo que yo considero que es ilegal, irregular. ¿Y el cuándo laboró? ¿Y el cuándo laboró ese día? Y en el cuándo laboré, entonces debía ser consecuente con mi conciencia y con la ley en ese sentido, no iba a asistir a prestarme para que se aprobara algo que considero que sigue siendo irregular y por lo tanto hoy creo que el destino de esta fotomulta también va a ser el mismo destino de la famosa tasa de convivencia y seguridad. Doctor Robinson Morelos, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en el FED de Versión Libre. Muchas gracias a ustedes, a la amable audiencia que a esta hora nos mira, bueno, a toda la costa y en general pues al Departamento de Magdalena por darnos esta oportunidad de estar en la Duma Departamental siendo un vocero de las expresiones sociales y de todo aquello que atente contra el bienestar colectivo, ahí va a tener nuestra voz y nuestra presencia con el favor de Dios. Bien amigos, hasta aquí Versión Libre, nos vemos el próximo martes a las 10 en punto de la noche, la gente buena en el corazón, la gente mala, esos que están robando tierras aquí en Barranquilla, en el Atlántico, que expropian a la gente con papeles falsos, hay que sacarlos, hay que denunciarlos. Hasta el próximo martes a las 10 en punto de la noche hasta entonces.